¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Es un gusto y un placer poder saludarles a través de este nuevo video aquí en este canal de YouTube para todos los que me siguen. Hoy estamos acá ubicados en lo que es Aldea Agua Sembrada del municipio de Cuilco, viviendo en su fiesta patronal del 3 de mayo de este año en curso. Pues acá estamos por estos lados donde están estos juegos. Todos ya los partidos de fútbol han culminado, pues esto es lo que usted puede venir a disfrutar por acá en estos lados, a compartir un rato en familia, en estos juegos mecánicos, en estas ventas de plástico, entre otras cosas, donde usted puede venir a divertirse sanamente entre familia, entre pareja, amigos. Y usted puede venir más tarde por acá, ya que acá están estos juegos disponibles, como ustedes pueden ver acá en estos lados. Están personas de diferentes partes de estas aldeas y caserías cercanas a dicha aldea ya mencionada. Saludos especiales ahí para todos los que me siguen en esta página. Saludos para los que están allá en la Unión Americana, en parte de México, España o en cualquier otro lugar donde ustedes ven estos videos. Hay saluditos especiales para todos ustedes. Esto es lo que se vive año tras año en lo que son las fiestas de acá de esta aldea del 3 de mayo, de lo que se conmemora el Día de la Santa Cruz. Pues estamos acá llevándoles estos videos para todos ustedes, para que ustedes puedan ver un poquito acerca de lo que se vive en estas partes. Ustedes pueden ver acá, pueden ubicar por acá en estos lados todo lo que usted puede apreciar en el video. Están estos juegos, están por ahí los otros juegos al fondo. Acá al frente pueden ubicar ustedes la rueda mecánica. Quien no lo recuerda en cada feria, en cada fiesta, pues acá están los juegos. Ustedes pueden ver ahí para niños al frente todo tipo de juegos para los más pequeños. Ahí pueden ustedes venir y disfrutar de estos juegos que pueden ustedes ver por acá en estos lados, amigos y amigas. Aquí seguimos con más en estos lados. Por acá pueden ustedes visualizar ahí a toda la gente que está por acá haciendo su ingreso para ir divirtiéndose sanamente. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Si Dios quiere, ahí nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video. Y hasta una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!